¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Lucky Blocks con Silkeka y Elías. Hola chicos, ¿qué tal? ¡Hola! Bueno, ¿ha venido la madre de Elías o ha venido Elías? Estoy grabando. Está poselido. Bueno chicos, nos falta Rhea que se ha ido de vacaciones. Rhea, pásatelo muy bien, nos podrías haber llevado, ¿vale? Yo que fue en la maleta. Maldita sea, yo también que soy muy enanita. Bueno chicos, estamos en un mapa de uno de vosotros, que no nos lo habéis hecho, pero bueno, no sabemos quién es, ahora más adelante lo veremos. Ya sabéis que podéis seguir haciéndonos más mapitas en la 1-8, que duren entre 10 y 15 minutos, que estén iluminados y que tengan roca padre, güey, abajo. Vale, y nada chicos, me gustaría que le dirais like a este vídeo, por favor, si queréis más Lucky Blocks, que últimamente estáis como un poco dormiditos. Sí, estáis un poco chofe, espero que no os pase nada. Un poco vacacional. Besitos. Pues vacacional, sin haber terminado las vacacionales. Bueno, no sé, hay gente que ya tiene cole, creo que en Latinoamérica tienen cole ya. Bueno, vamos a darle al botón. Tínto que el botón. Oh, aquí hay un texto, un momento. Dice, en un tiempo muy, muy lejano, una población, yo eso me le he puesto un poco más de énfasis, ¿vale? Un poco de más. Una población se separó en tres tribus diferentes por una guerra mágica. Cada bando estaba gobernado por un mago distinto. El mago Ignite, el mago Ultri, la maga Elan, el Enaya y el mago Royal, como el Flan Royal. Un día llegó al poblado un bloque desconocido, el Lucky Block. Tenía un poder increíble, por lo que todos los bandos querían poseer dicho bloque. Vosotros, Lady Boss, Silkeka, Elías y Rhea, que no está maldición, sois los elegidos de cada bando para acabar el conflicto entre todos los bandos con una última batalla. Elegid vuestro bando. Hombre, pues yo quiero el verde. Yo he estado haciendo unos cálculos matemáticos utilizando álgebra de hace 125 años y he descubierto que el Enaya es una fusión entre Elena y la abeja Maya. Así que yo voy a escoger este. ¿Quién se ha reído? Vale, pero ¿llevas también eso de la cabeza, los floripondios? Ojalá, ojalá, pero no... Qué lástima, Elías, hubieras quedado guapísima, ¿eh? Lo sé, lo sé. Pues bueno, yo me voy a coger al mago Ignite. Ignite, que vais de rosita, ¿eh? Juegan League of Legends. Madre mía, aquí todos los rositas. Aunque todos los trajes son un poco rosas, ¿eh? Sí. Bueno, me voy a... Ah, mira, mapa creado por Samuel, S, G, C, S y Akamap. Muchas gracias, chicos. ¿Es una S o un 5? Es una S. Es una S, no 5. Oye, que no me va. Ahora, vale, es que hay que hacerlo. A ver, mi carril es este. Solo Lady Boss. No podéis pasar por aquí, ¿eh? Solo Elías, que no paso, mira. Es fanboy. No, no me deja. Pues yo también voy. ¿Cómo que no te deja? Hay una barrera anti-bocasuz. ¿Qué dices? Que es broma. ¿Será capullo? Bueno, chicos, vamos a darle caña a esto. ¡Hombre! Trozos de tarta. Lo he hecho creíble, ¿eh? Lo he hecho creíble. ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¿Dónde estoy? Yo trae... ¡Ah! Me he ido como... No sé... ¿What? Tenemos un problema. No hay luz. Se ha roto. No hay luz. Es que se ha roto el mapa. Que sí, que se ha roto. Venid aquí conmigo, que yo estoy aquí. ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Os hagáis TP a mí? ¡Uh! ¡No! ¡Oh! ¡Qué K se cae! ¿Qué K se cae? Bueno, al menos podemos continuar. ¿Te preparo un spawn point? ¿Qué K se cae? Pero si me hago TP a Ladybug porque me... Eh... Te preparo un spawn point. Dime cuándo saltes. Sí. ¿Ya? Espera. Es que no he muerto. ¡Corretes! ¡Corretes! Me van a caer por ahí, ¿eh? A ver, Elías, prepárate, ¿vale? Ya, ya, ya. ¡Ya! ¡Uh! Gracias. Ole. Bueno, yo continúo. Vale, vale. No me... Otra de estas, tío. Mira, venía muy parda, ¿eh? ¿Qué le pasa a mi perro? Hay un perro llorando. ¡Ay, no, no llores! ¡No llores, Toby! ¡No, no! ¡Ay, que se está muriendo! ¡Ay! ¿Qué le hacéis a Toby? ¡Toby! ¡Pobrecico! ¡No lo sé! ¡Se ha muerto alguien! ¡Cómo las Lías! ¡Uy, qué montón de cosas! Me lo guardo por ahí todo. Ah... Yo me he quedado sin placa para saltar. ¡Ah, pues dentro de la mía! ¡Oh! Ah, no, pero es la Lucky chunga esta que es más rara que un perro verde. ¿Qué te pasa a ti con los perros verdes? Voy a saltar por esta. ¿Tienes problemas? ¡Uh! Eh, no. Y ahora como salto ahí. ¡Ah, escucha a nuestro lema! ¿Tienes problemas? ¿Puedes escuchar nuestro lema? ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, he tenido un hijo! ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Ay, qué mono, mira! Eh... ¡Un arco! ¡Heroes! ¡Uh! Vale, esto no me van a pegar. ¡Que no os pongáis por delante, cabrones! ¡Que os voy a dar! ¡Eh! ¡Ah! ¿Quién me ha pegado? ¡Uy, otro de carne! ¡Madre mía! Sí que estaba... ¡Oh! ¡Mira qué chuli! ¡Uh! ¡Interesante! ¡Oh! Lo que pasa es que no tengo flechas. ¡Eh! ¿Quién es este? ¡Lucky Chicken! ¡Hola! ¿Lucky Chicken? ¿El pollo suertudo? Sí, pero no me da nada. Me ha dado un pollo. Un pollo. Me ha dado pollo. ¡Pollo suertudo, güey! Bueno, ya terminé. ¿Ustedes utilizan en el Kentucky Fried Chicken? Oye, ¿estos se pueden romper estos? ¡No! ¡A la borrota! ¡Ah! ¡Ven, ven! ¡Que yo te salvo! ¡Ven, ven, ven! ¿Por qué? Estoy muriendo oficiada. ¡Que alguien me ayude! ¡Rápido! ¡Escucha! ¡Que no veo nada! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Gracias! Bueno, bueno, Lady Wolf fue salvada. Eh, vamos a romper, vamos a romper estos, va. Vale, yo rompo también este. ¡Hostia! ¡A mi perrito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Golía parda, no! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Hostia puta! ¿Quién me ha sacado de ahí, tío? ¿Qué ha pasado ahí? No sé. Quiero ir a mi carril, por favor. Esto está muy... Este es mi carril, ¿verdad? Este es mi carril, ¿verdad? Este es mi carril, ¿verdad? Sí, esto es. Está mojadito. Sí. Está mojadito. ¡Ya! Madre mía, chaval. Mira, una caña de pescar. Ajá, ajá. ¡Oye! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es...? ¡Ah! ¡Una bola! ¡Corred, corred! ¡Hostia! Otro de estos, tío. Ya verás tú las risas. Voy a tirar esto, mira. ¡Me cago en...! ¡Salí, salí, 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 salí! ¡Salí, salí, salí! Dios. Eh... Estoy en la nada. Eh... Chicos, chicos. Mierda. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y Keke también. Venga, muchos cerdos. Oye, hay un ejército de mineros. ¿Alguien me ayuda? Eh... Pensaba que ibas a decir de minet. De minet. De mineros. Minero. Soy minero. Soy minero. Voy a abrirlojos de los laggingblocks del mundo entero. Hostia, ¿quién está tirando eso, por favor? Gas o algo, ¿no? ¿Pero qué gas? ¿No hay gas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, sí que hay gas, sí! ¡Que no son gas! ¡Que mira lo que son! ¡Que son bloques de diamante que tiran fuego! ¡What the fuck! Al que desaparezcan, al que desaparezcan. ¿Yo? Tío, ¿por qué me sale esto 40.000 veces? Aunque sea... Tío, ¿y ahora cómo paso yo por ahí? Vale, chicos. ¡Madre mía! Tenemos un problema. Voy a evacuar. O sea, voy a quitarme... Voy a evacuar. ¿Vas a evacuar? Voy a quitarme casas de encima. Uy, ¿esto qué es? Mirate. Tengo un casco. ¿Mirate? Mirate. A ver, chicos. Oye, creo que mi carril no va porque míralo por arriba. Mira, mira, mira. Voy a ver si esto funciona. Chicos, ¿funcionará? ¿Voy contigo? ¡Oh! Está bien mi carril, sí. En teoría, ¿no? Tengo miedo. Está bien, está bien, está bien. ¡Uh! ¿Me das el mismo para ir por el tuyo, le digo? Me mato. Eh, sí. Claro. Claro. Bien. Esto es agua, ¿no? No, me has tirado otra vagoneta. Que llevo una vagoneta doble. ¿Qué dices? Te lo juro. What the fuck? ¡Ah! ¡Mira, Keka! ¡Mira, Keka! ¡Mamones! ¡Hostia, mira lo que le han preparado Keka ahí, tío! Dice, es tradición. ¿Cómo que es tradición? No me joda. Me gustan esas tradiciones. Es tradición quemar a Keka y tirarla. Hola, Elías. Eh, ¿te has salvado? Eh, sí. Ah, sí. Soy un ninja. Oye, no me muero. Vale. A ver, voy a quitar cosas. ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Qué es eso? ¡Hostia, qué asco! ¡Quita, quuita! ¡Hostia, qué asco! Que son haters cochinos. ¡No, no, no! Dios, Dios, Dios. Cuidado que mi espada es muy troll. Que mi espada es muy troll. No, 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 no. Oye, haters a mí no, ¿eh? Haters a mí no. Oye, tengo aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! Tengo un Pikachu. Un Pikachu. ¿Pikachu? ¿Pikachu? ¿Dónde? ¿Dónde? Un Pikachu. Give me a Pikachu. Pika, pika. Tienes el cofre para que lo quiero. Bueno, ya está. Venga, va. ¡No! ¡Pum! Vale. Eso parecía un Pikachu haciendo de vientre, ¿eh? Yo no digo nada. ¿Qué pasa? Que los Pokémon están creando de popó, ¿eh? ¿Y esta Keka? ¿Keka, Keka, 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 Keka? ¡Socorro! Los Pikachus también evacúan, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh! ¡Gracias! No veo nada. Me he caído todo. ¡Ostras! No sé qué le pasa a mi Minecraft que se ha vuelto loquísimo. O sea, ¿qué le pasa a la luz? Es que se hace de noche. Alguien ha brulado. ¿Pero qué noche? Pero que me parpadea todo, tío. ¡Uh! ¡Hala, cuánta mierda, tío! Dejadme que tire todo esto, ¿vale? Bueno, voy a continuar. ¡No! ¿Quién es este Creeper? ¿Quién es este Creeper? Que me mira y me explota. A ver, hay un parpón. ¡Uy, hola! ¡Oh! Señor, deme esta espada, por favor. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Deme esto también. Dios mío, pero... ¿Dónde te está tocando ese señor? Déjame, que quiero hacer... No hay madera, tío. No, no, sí. Ay, no, espera, que lo puedo hacer así. ¡Ay, veis, que no te mates! Paco. Paco, 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 Camí, Paco. Paco. Tengo un problema, me he quedado aquí. Joder, 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 chicos. Yo acabo de llegar al final. Qué rápido he sido hoy, ¿no? Ya está, soy súper feliz. Mírame, Elias, me he quedado aquí. En el parkour, ¿ah, qué hago? ¿Me suicido o qué? ¿Dónde estás? Hostia, ¿dónde te has quedado? Es que he caído aquí. Ah, no, yo te ayudo. Yo te ayudo. Bueno, parkour es. Toma, toma. Toma, sin queca. Parkour es. Parkour es, parkour es. Ya está. Paco. Paco, ¿qué haces ahí? Pero, ¿qué haces? Tienes que saltar. Pero, Paco. Pero es que tengo el inventario lleno. A ver. ¿Y? Bueno, ya aprovecho para tirar cosas. Cuidado, que explota. No, no, no explota. O sea, ponéis TNT en el fuego. ¿Estáis locos? Que no, que no. Pero, ¿cómo es que están locos? Pero no nos quemamos. No sé, pues ha sonado en plan de... Hostia. ¿Ves, ves, ves? ¿Cojones? ¿Qué me ha pegado? Oye, ¿y ese pico que llevas qué? ¡Ay, que me pega el pico! ¡Me cago en todo! ¿Cómo que te pega el pico? Que me pega el pico. Que me pega el pico. ¿Qué haces con un gorro de minera? Escucha, que no sé qué hago así. Y el pico me pega. ¿Cómo que te pega? Tiene espinas el pico. Que no tiene... Estoy mirando a ver, pero no veo nada que pueda... ¡Ah! Que te mueras. ¡Ah! Mira, mira, mira. He tirado. Mira, voy a darle con esto porque el pico me hace pupa. ¡Hala, qué montón de caca! ¡Jame mate! ¡Jame mate! ¡Paco! Esa caca de color, ¿eh? Esa caca es exclusiva. Oye, ¿ya hemos llegado? Paco, 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 que mi Paco. No tengo flechas, tío. Con los arcotes tan chulos que tengo. Bueno, chicos, ya hemos llegado, ¿vale? ¿Esto qué significa? ¡Hala! Oye, que tenemos camas que ponen aquí noches suculentas. Yo no digo... ¡Oh, sí! ...suculentas de ilusión. ¡La, la, lino, 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 lino! Mira, tengo un caballo y vosotras no. Voy a ir así a la batalla... ¡No, no, no! ¡Mi caballo, no! ¡No! ¡Trueno! ¡No, no, no! Bueno, chicos, vamos a prepararnos. Vamos a echarnos una siesta suculenta. ¡Ay, no! Que no es de noche. ¡Qué pena! Bueno, vamos a echarnos una siesta suculenta. A prepararnos y nos vamos a la batalla final, ¿vale? Uy, ya está atardeciendo. Hasta ahora. Hasta ahora. Vale, chicos, ya estamos en la arena Y vamos a verla un poquito A ver cómo es esto Pues una playa de arena Vale, o sea Aquí morimos y nos quemamos, ¿ok? Sí, hay que tener cuidado Vale, ¿dónde quieres empezar? ¿Aquí dentro o fuera? Donde tú quieras Venga, yo me escondo Porque hay un cubo de lava aquí Vale, 3 2, 1 ¡Ya! Hostia, que corro mucho, tío Venga, venga, que corro mucho, que corro mucho, que cabrón Que corro mucho, que corro mucho ¡Ya está! Ya está, ya está Es que mira, mira, mira Qué rapidez tengo, chaval Es que no veo, tío, lo que estoy haciendo Me tiro a ver lo que hay aquí No me he matado, cómo mola, tío Está guapísima la bola esta La estrella de la muerte, ¿eh? Silke cayó intentando imitar a Lady Boss Bueno, chicos, pues he ganado muy easy, ¿no? Muy tanto Qué teto ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina